El Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba 2011 21, 22, 23 y 24 de Abril Semana Santa en Córdoba, Argentina La Biblia dice que la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios Creo que entendemos el protagonismo de este tiempo y de este momento Por eso Córdoba 2011 con su lema Una revolución de santidad Te llamamos a una revolución de santidad A compartir el mensaje de Jesús A defender los valores de Dios Y a darnos cuenta que con el poder de Dios es posible afectar a esta generación Talleres y plenarias con Carlos Velar Lucas Márquez Tapida Vilar Sergio Velar Abraham Pérez Sixto Porras Para ser desafiados Para ser inspirados Para poder entender el compromiso y el protagonismo de la hora que nos toca vivir Con sus músicos en vivo Danilo Montero Daniel Calvete Red Red Calvete Manny Montes 17 años ya Trabajando en favor de toda la juventud Pero con todo el ánimo Con todo el esfuerzo, la dedicación y la pasión De entender que algo bueno Dios hará a nuestro favor Además, Expo Joven Talleres para hijos de pastores, líderes y músicos Es por eso que creemos que Dios en estos días nos inspirará Nos desafiará Para poder levantarnos como una generación poderosa en Dios De relevo Para producir cambios Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba 2011 Revolución de Santidad 21, 22, 23 y 24 de abril Semana Santa en Córdoba, Argentina Que nadie te intimida Que nadie te manipule Vos y yo podemos juntos afectar la generación en la que vive Córdoba 2011 será una linda oportunidad de vernos Miles de jóvenes de toda América Latina Que vendrán en pos de una palabra de Dios Que vendrán a ser desafiados, inspirados y animados por el Señor Para ser justamente eso Una generación de cambio, de transformación Que lleve adelante una revolución de santidad Te esperamos Tenés que ser padre Más información www.citaconlavida.com.ar Dios tiene planes con tu vida Córdoba 2011 te espera